Inviable. Va para el tofe Figueredo, Figueredo entregando para Díaz, Díaz para Figueredo, Figueredo para Díaz. Díaz puede tocar atrás en dirección del zaguero de Liverpool, Gonzalo Pérez, Gonzalo Pérez para Viera, Viera para Gastón Pérez, la perdió. Toma la pelota, Díaz la perdía, la tomó Leandro Fernández, Leandro que se viene contra Figueredo, descarga la pelota para Armando. Armando se viene sobre la derecha, va Armando Méndez, busca levantar el centro, va Armando, Armando sigue, tira el arco. Tranca a Lofreda, deriva la pelota para García, va García contra Treza, pone el hombro, Treza le roba la pelota. La domina Treza, viene sobre la derecha, va a levantar el centro, ahí está Treza, tira, rebota, la va a tomar Treza otra vez, levantó el centro, se cierra sobre el arco, arriba Viera. Con un golpe de cabeza hecha sobre un costado, afuera, lateral, que va a estar efectuando Nacional, ya viene Almeida para sacar la pelota. Frente al área, la va a poner en juego, se demora, va a sacar Almeida el balón, estamos 0 a 0, remete Nacional buscando el primero, va para Vergesio, golpe de cabeza, ¡gol! 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 ¡Amarga Vesuvio! De Nacional, Vergesio, Vergesio, el lateral del Queque Almeida, Vergesio cabeció de espaldas al arco, la metió por arriba de la cabeza de Lentinelli, y la pelota entró para inflar el arco de los vestuarios, marcando temprano, muy temprano, los siete minutos del primer tiempo, el primero de Nacional, volvió Vergesio, volvió el gol, volvió la victoria Nacional, temprano ya gana el bolso, lo hace su goleador, 1 a 0. Es increíble el gol que Nacional le hace a Liverpool, que nace de un lateral, lo que le debe doler a Bava o cualquier entrenador, tener que recibir una situación así, en un lateral donde todos los jugadores debían estar sabiendo dónde salía la pelota, no había mucha sorpresa, tomando sus referencias, Liverpool no se posiciona bien para defender justamente a uno de los mejores cabeceadores que tiene Nacional, que es Vergesio, que de espaldas al arco, logra cabecear, hacerla subir por encima del arquero Lentinelli. Golazo de Cololó. 8-90. Violento envío que viene a buscar para el conjunto de Nacional, el Torito Rodríguez, el Torito Rodríguez tira para Leandro, Leandro estira la pelota para Ramírez, va el Colito Ramírez, mandó sobre el arco Ramírez, corre del otro lado, Treza, Treza levanta el centro, manda el centro, pasa otra vez para el Corito Ramírez, Ramírez por izquierda, recibe de Treza desde la derecha, va al centro para Vergesio, cabeceo, está, Treza, gol, ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Alfonso Treza, Alfonso Treza, Alfonso Treza, el mérito de Treza primero de ir a buscar una pelota que parecía que se iba, sacada por Ramírez desde la zurda, la devolvió como pudo otra vez a la izquierda para el Colito Ramírez, y Ramírez la mandó al área, Vergesio no pudo, quedó la pelota para Treza y con arco, con arco desguarnecido, la mandó guardar, Nacional 2, Liverpool 0, 4 minutos, segundo tiempo. Otra vez Liverpool, muy permisivo a centros laterales, muy permisivo, el último centro es el del Colito Ramírez para que lo ataque Vergesio, no llega a él, ya había salido el arquero, y queda libre en el segundo palo Treza, en realidad. Libre pero con un jugador de Liverpool cerca, que era Emiliano García, que nunca terminó de reaccionar. ¿Cuánto vale este gol de Nacional en este momento? Y bueno, por lo menos para darle tranquilidad a un equipo que defensivamente estaba flojo. ¡Golazo! ¡Dicoloró! Sport 8.90 Bueno, córner, que va a ser Liverpool, banda de la izquierda, va a venir el centro, va a buscar por arriba Liverpool, le va a pegar el pajita viega, ahí viene el toque por majo para Papelito Fernández, tiene que devolverla, ahora viene otro centro a media altura, Federico Martínez tiró, ¡gol! 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 De Liverpool, Federico Martínez, casi desde el piso, Federico Martínez a la altura del punto penal, consiguió marcar el descuento para Liverpool, cuando recorremos 12 minutos del complemento y cargar de emoción y adrenalina el partido. Un córner rápido, corto, sacado desde la derecha, terminó derivando la pelota en un segundo centro sobre Federico Martínez que achicó, Nacional gana ahora 2 a 1. Es raro como Nacional se deja quedar, se queda, se deja estar en esta situación, pero es un muy buen movimiento el que hace Liverpool, un tiro hacia el lugar preciso donde un jugador había retrocedido, había salido de la zona donde más jugadores había para poder patear a la pelota. Federico Martínez hace una buena lectura de una jugada que tal vez estuviera preparada. ¡Golazo de Cololó! Sport, 8.90. Puedo definir cómodo. 42, saca la pelota en dirección de la izquierda, el conjunto de Liverpool, lateral que va a ser Pintos, Pintos devuelve la pelota sobre el área, la devolverá a la borda, eleva la borda, viene a buscarla Monseglio, golpe de cabeza, la espera y la recupera Federico Martínez, va Federico Martínez, Federico Martínez para Martirena, Martirena con la pelota para Federico Martínez, mano a mano con Armando, va Federico Martínez, se acabó Pizolaria, la pelota que va sobre Sebastián Fernández, tiró, la pelota queda tramada, la devuelve el Torito Rodríguez, va a insistir Liverpool, marca Polenta, devuelve Polenta, insiste para Liverpool, Viega, va Viega, la recupera D'Alessandro, D'Alessandro con la pelota, D'Alessandro con el balón, D'Alessandro entrega sobre la zurda para Cantera, pica Leandro por la derecha, pica Ocampo, viene para Ocampo, corre Ocampo, va Ocampo, va Ocampo, va García, gana García, García se recuesta sobre el fondo, tira la pelota hacia el medio, la perdió Cantera, está Cantera, está tiró, pegó en el palo, pegó en el palo, no llega Leandro, se salvó milagrosamente Liverpool, rezándole a todos los santos de la cuchilla y a algunos de otro barrio Liverpool, se acaba de salvar milagrosamente la pelota de Taco, sacada por Federico Martínez, viene en dirección del Toffi, responde Liverpool, va para Martirena, prepara el centro, va el centro, la pelota pasada, Medina, cabezazo al medio, mago, gol, Sebastián Fernández, gol, carnaves subió, gol, gol, de Liverpool, papelito Fernández, papelito Fernández, en la boca del gol, en el minuto cuarenta y tres y medio, papelito Fernández, empata el partido, lo increíble del fútbol, de la jugada que erró Nacional, donde la pelota dio en el palo y no entró de asco, de milagro, a esta rápida salida de Liverpool, que se condimenta con el toque, la boca del gol de papelito Fernández, están dos a dos. Un final increíble, una chance que recién contaba Roberto, clarísima de gol para Nacional, el palo fue para Liverpool, jugó para Liverpool, rescató a Liverpool, y después una muy buena transición rapidísima de este equipo negra azul, para la definición de Sebastián Fernández, con Nacional totalmente mal parado. Golazo de Cololó. Sport 8-90.